Berleo, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo muy tranquilo. Un poco la lluvia, otro poco la cuarentena y el wifi que te juega una mala pasada más que nada cuando tenés que hacer algún tipo de vivo cuando necesitas una buena potencia pero creo que ya está todo encaminado para que podamos hacer este vivo. Dale, dale. ¿Estás descansando? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en casa? ¿Tenés una casa espaciosa como para no poder aburrirte? Seguramente estás cansado de ver tanto fútbol estos días, ¿no, Leo? Fútbol no porque no hay. Bueno, pero partidos viejos. Sé repeticiones de algún partido. Sí, por suerte tengo una casa que tengo un parque atrás que puedo disfrutar un poco el parque sentarme afuera al menos las semanas anteriores que había un poco de sol y después nada, ayudando, colaborando acá en casa, ¿viste cómo es? Somos cuatro nosotros. Estás ahí, tenés que ir a jugar ahí. Sí, nos vamos rotando a ver para ir haciendo las cosas, para pasar un poco el tiempo. Leo, vos sabés que cuando uno habla con la gente al margen de la opinión que cada cual pueda llegar a tener, como hincha, ¿no? Digamos, y después, periodísticamente hablando, bueno, los números son los que en definitiva terminan marcando la historia. Vos estás dentro de los diez hombres que más títulos ganaron con la camiseta de River y ya eso tiene un tinte particular y un respeto particular, ¿no? Para la historia del club, al margen de que prácticamente nunca te fuiste de River, que casi toda tu carrera se dio con la camiseta del millonario, por ahí porque naciste para ser jugador de River o por ahí por diferentes circunstancias de la vida, por elecciones o por el destino o por lo que sea. Ahora digo, cuando uno habla de Astrada, instantáneamente es como que se divide en dos. Está el Leo Astrada jugador, el que acabo de mencionar, y el Leo Astrada técnico. Y el Leo Astrada técnico, en la primera ocasión, en la primera posibilidad que tuviste como entrenador, como casi todos los entrenadores ganadores de River, fue el primer paso como técnico. Y ganaste un campeonato, llegaste a la semifinal de Copa, frente al rival de toda la vida, bueno, en cuestiones del destino no se pudo ganar. Y después la segunda etapa. De acuerdo a la segunda etapa, ¿vos te considerás que sos responsable, culpable también de aquel descenso de River por los pocos puntos que se lograron? Es que todos somos responsables, lo que nos tocó pasar en aquel momento. Acá no hay que esquivar ningún tipo de situación. Así como te va bien, hay momentos que por ahí las cosas no salen de la mejor forma. Por ahí la opinión de la gente es variada. Pero bueno, yo siempre lo terminé aceptando. Si no, no hubiera sido nunca entrenador. Digamos, uno sabe perfectamente que lo que ha logrado como jugador queda de lado a cuando vos te pones a hacer una carrera de entrenador. Sé muy bien que la última etapa no fue buena. Es más, nosotros agarramos un momento muy crítico en aquel momento. Vos fijate, nosotros terminamos de rearmar un poco el equipo con muchos jugadores de abajo, con Funemori el 9, que no tenía participación. Y nos tocó ganar tres o cuatro partidos seguidos que después, ese torneo terminamos con 28 puntos. Y cuando realmente nos estábamos por rearmar para el torneo siguiente, que Diego Buenanotte había levantado el nivel, tenemos la desgracia de que tuvo el accidente y a partir de ahí vinieron las elecciones, no había plata para poder contratar jugadores. Entonces, se fue poniendo todo muy difícil. Y a partir de ahí es la mala campaña que terminamos haciendo cuando Daniel nos termina despidiendo. ¿Qué me puedes decir de Pasarena? Porque, bueno, Pasarena también es alguien que se divide en cuatro etapas. Una como jugador, sin ningún lugar a duda, uno de los mejores defensores de la historia de River. Otro como entrenador, no fue un gran entrenador de la historia de River. Yo digo que ganó tres títulos, porque ganó medio título del largo, la otra mitad la ganó a Motaza, el del 91, el del 93. Pero bueno, River no tenía buena participación en los superclásicos, tampoco afuera del país, a nivel internacional. Y después, bueno, como presidente nefasto y como persona de la cual, la verdad es que no se habla bien. Vos lo conociste como persona, lo conociste como técnico, y no llegaste a compartir cancha con él. ¿Qué me lo podés decir de él? Sí, yo tuve, mirá, yo lo tuve en las tres facetas, lo tuve de compañero, después lo tuve de compañero. ¿Llegaste a tener compañero? Sí, sí, cuando la primera concentración que yo tengo en aquella liguilla de los prelibertadores, es más, me toca concentrar con él, amigo. ¡Uf, fuerte! En la etapa de Motaza. Sí, para mí fue una experiencia muy buena, ¿por qué? Porque, digamos, era un símbolo del club, y en la formación nuestra, tanto como jugador, como compañero, como entrenador, digamos, a muchos de nosotros nos formó. Y creo que fue... Su etapa como entrenador yo la catalogo muy buena, ¿por qué? Porque vos fijate que River estaba en una situación muy complicada, que no tenía disponibilidad de dinero para poder contratar jugadores, y él se basó estructuralmente en la formación de la cantera que salía en ese momento de inferiores. Por ahí ha sido un retoque de tres o cuatro o cinco jugadores que ya estaban dentro del plantel, que no eran utilizados, y él conformó grandes equipos, aunque... Bueno, pero no fue cualquier cantera, Leo. Tuvo la suerte de que fue una cantera tremenda. Está bien, pero ¿a qué te voy? Es que muchos otros entrenadores por ahí tenían esa misma calidad de jugadores abajo y no los utilizaban. Mayormente vos llegabas a conformar un plantel de primera división y no tenías la posibilidad de tener una continuidad. Y la necesidad hizo de que él recurriera a nosotros también. Digamos, eso también es algo lógico porque creo que a Daniel, como cualquier entrenador, le hubiera gustado tener nombres mucho más relevantes en aquel momento para conformar un gran equipo. Pero bueno, él apuntó ahí abajo y a nosotros nos formó y nos formó muy bien. Porque vos fijate que muchos de nosotros estuvimos durante mucho tiempo en la primera de River y no es que jugamos cuatro o cinco partidos y a partir de ahí desaparecíamos. Entonces, en ese sentido, para mí, creo que fue un entrenador muy importante. Un entrenador que sabía perfectamente. Vos fijate que impuso un fútbol totalmente diferente al que se jugaba en Argentina con mucha presión. Y nosotros, en el plano local, digamos, marcábamos mucha diferencia. Y vos me decís los partidos con Boca, yo te digo, sí, nos tocaba perder, pero nosotros jugamos los campeonatos. Y esos partidos con Boca nosotros no los merecíamos perder. Porque Boca, por ejemplo, nos convertía y nosotros le generábamos diez situaciones. El tema era que nosotros no estábamos sabiendo resolver dentro de la situación de juego que nos tocaba vivir. Pero, después, creo que el trabajo en la selección también fue muy bueno. Lo que no fue bueno la etapa como directivo. Pero bueno. ¿Y como persona? Mirá, yo me quedo, yo me quedo con las pequeñas cosas que me dio en la formación. Yo creo que él sobrepasó el peso y el cargo de ser presidente y no tomó buenas decisiones. Además, yo terminé distanciado con él por el tema de la forma en que lo hizo, no porque lo haya hecho. No me gustó la forma de comunicarlo. Y yo sabiendo aparte de antemano de que cuando yo viajaba a Tucumán ya él ya tenía todo arreglado con capa. Entonces, no me gustaron las formas, pero después nada más. Es el día de hoy. Pero vos lo considerás una buena persona, digamos. Mirá, yo no soy amigo de él para tratarlo en profundidad, para saber si es bueno o malo. Cada uno tiene su vivencia y lo juzga de la forma que quiere. Yo te digo la forma de actuar que tuvo en ese momento a mí no me gustó y es por eso que lo hice saber. Bien. Leo, uno dice ahora Hernán, que fue parte de tu cuerpo técnico, está trabajando en River. Te invitó, la propuesta fue para él solo, a vos no te interesó porque vos sos por ahí la cabeza del grupo. ¿Por qué estás sin laburar? No, estoy sin trabajar porque me tomé después del periodo de Rafaela, me tomé un tiempo para estar en casa, porque necesitaba estar junto a la familia. Tuve ahí un par de posibilidades para arrancar pero no me terminó cerrando el hecho de las propuestas que tenía y ahí en intermedio tuvimos una conversación con Hernán que Hernán digamos no se quería ir más de la casa, no se quería ir lejos durante tanto tiempo porque quería estar más con su hija y con su mujer porque la otra está, la mayor está en sastre y lo entendí perfectamente. él tuvo un acercamiento con Marcelo que Marcelo pidió hablar con él mismo con Enzo y le propusieron el hecho de ser coordinador ahí de cuarta, quinta y sexta de River y lo aceptó y me parece muy bien me parece muy bien porque es un Hernán está muy identificado con la camiseta tiene un amor muy grande por la institución y que esté colaborando ahí y en la formación de los chicos me parece perfecto. ¿Y crees ahora que como se ha abierto también tu equipo técnico como ha pasado en su momento con Ángel Labrún y Ramón y con tantos otros cuerpos técnicos que puede llegar a caber la posibilidad el día que decida ese munico Gallardo que en definitiva se haga cargo de la dirección técnica de River Matías Vizcay ¿estás de acuerdo también con esto? Sí, Matías está está preparado para poder hacerlo pasa que hay que ver digamos llegado el momento si Matías realmente se quiere abrir de Marcelo entonces son situaciones que se tienen que dar para partir de ahí poder opinar y otra de las cosas creo que Matías en el día a día también es una persona que está constantemente y que es activo entonces eso le da mayor facilidad y experiencia para poder hacerlo en el mañana pero una cosa es ser un segundo y otra cosa es ser un primero cuando en cuanto a manejo de grupo toma de decisiones digamos eso se verá con el tiempo si Matías realmente tiene ganas de asumir ese compromiso o si prefiere ser una parte importante dentro del cuerpo técnico de Marcelo como lo es ahora cuando uno se plantea y muchas veces la gente también me consulta para vos quien tiene que ser el sucesor de Monico Gallardo a ver dejando una vara tan alta como ser el mejor el mejor bueno si para mi si el mejor entrenador de la historia de River y también el entrenador que más títulos ganó en la historia de River quien agarra después el mando sabiendo de que la exigencia al margen de que es River y siempre es una super exigencia pero la exigencia por ahí va a ser mayor entonces uno dice no creo que Matías Vizcay termine rompiendo este cuerpo técnico y abriéndose solo de llegar a suceder eso si seguramente es el indicado pero si no a vos te parece que está más capacitado por ahí un Leo Poncio si es que quiere agarrar las riendas como primera experiencia como ha pasado con vos con Pasarela con tantos entrenadores en los últimos tiempos o vos optarías por ahí por algún otro entrenador que sepa lo que es River porque uno dice Pablo Lavallel buena gente nació futbolísticamente en River y ha hecho su primera zarma está el Chocho Coudet está Diego Coca bueno el Mono Burgos que hay que ver si quiere pegar la vuelta al país más que nada y no tanto al fútbol argentino para vos quién sería el indicado si es que algún día decide irse el muñeco es que no sé quién pero si vos internamente en una charla de café vos decís ¿por qué no agarrá esto? o tuvieras que agarrar aquel o me gusta aquel mirá hoy Poncio si realmente él quisiera ser técnico el día de mañana creo que tuviera el apoyo necesario de la gente porque conoce el perfil de lo que es y sabe lo que es institución pero yo no sé si Poncio quiere ser entrenador después el resto digamos que me nombraste sí hay gente identificada con el club que tiene su experiencia ya de un par de años de trabajo pero eso no te garantiza absolutamente nada River es tan grande y tan diferente al resto que es muy difícil entonces lo primero que tenés que tener es las ideas claras y la personalidad suficientes para poder soportar determinadas situaciones en algún momento que ojalá que River digamos una vez que Marcelo decida irse pueda seguir ganando todo lo que ha ganado Marcelo pero seamos conscientes de que va a ser muy difícil eso digamos no es tan no es tan simple ¿por qué? porque ya todos sabemos el inconveniente económico que hoy está viviendo y seguramente gran parte de este plantel se va a empezar a ir entonces rearmar nuevamente y formar nuevamente un plantel ganador como este digamos no lo formás de un día para el otro a ver Leo es difícil sí seguro pero nosotros también somos los que por ejemplo la semana pasada en Rocky River en FM Concept de 10 a 11 de la noche en donde te hemos entrevistado a vos también el año pasado y tuvimos un mano a mano de una hora creo que tuvimos un mano a mano de una hora al aire en esa nota enlatada y después nos quedamos charlando una hora y media más digo estuvimos toda la semana pasada entrevistando a los diferentes héroes del 6 de abril entre comillas después estuvo la década gloriosa de la cual vos fuiste parte digo River no es que nació ahora y que ganó esto ahora está bien sí en estos 6 años se ha ganado mucho dos títulos por año es demasiado pero es una década gloriosa más como en su momento estuvo la del 70 como estuvo la máquina más atrás en el tiempo digo River es esto es ganar es ganar es ganar es ser campeón campeón por ahí a veces te abocás más a lo que es torneos locales a veces más a lo que es internacionales pero no es que en definitiva es algo imposible para River sí hay que rearmarse pero tampoco vamos a estar 4 o 5 años para rearmarnos futbolísticamente hablando y según las decisiones que se tomen y la calidad de jugadores que se puedan contratar o sacar de abajo digamos yo creo que la coherencia de esta directiva fue mantener planteles por la exigencia de Marcelo si a vos se tuvieran ido 4 jugadores cada vez que ganaste algo era muy difícil de poder rearmarte vos fijate hoy que se te fue Palacio Marcelo tuvo que modificar el sistema táctico porque no consigue un jugador de las características de Palacio entonces nosotros tenemos que saber de que en el mañana cuando Marcelo no esté tenemos que ser pacientes para darle el tiempo a ese entrenador que llegue para que encuentre digamos primero el equipo y después el funcionamiento que se va a necesitar para poder llegar nuevamente a los objetivos como lo tuvo Marcelo quieras o no creo que Marcelo es gran responsable de todo esto pero vino de un proceso de un equipo prácticamente armado cuando asciende de la B nacional agarra la etapa de Ramón que lo saca campeón y descomprime la situación y agarra a Marcelo que lo termina potenciando mucho más a lo que rendía el equipo de Ramón campeón entonces hay una continuidad de equipo si a vos se te van hoy tres o cuatro jugadores como están hablando de que están las ofertas de Martínez Cuarta que puede ser Montiel que puede ser de la Cruz que puede ser Nacho que puede digamos jugadores con esa característica es muy difícil de encontrar hoy pero vos si hoy fueras el técnico de River lo agarrás a Donofrio y te sentás y le decís a este no me lo toques ¿cuál es el jugador que dirías vos o los dos jugadores que dirías a estos dos no me lo toques porque si no ahí me voy yo porque yo no los puedo reemplazar con lo que tengo a ver vos me hablaste de Montiel me hablaste de Martínez Cuarta eso era importante pero bueno River ya trajo a Paulo Díaz y a Robert Rojas que podrían jugar los dos en esas dos posiciones o en su defecto con esta línea de tres sin ningún tipo de inconveniente digo ¿cuáles son los jugadores que vos decís no a estos dos no me lo toques porque no los puedo reemplazar con lo que tengo en el plantel hoy? es que hoy es imposible decir no me lo toques por un tema de las necesidades económicas que tienen los clubes vos fijate que River tuvo que vender a uno de los jugadores más parejos y fue una aparición de hace dos años de Palacios David que fue muy bien vendido pero hoy no encontró un reemplazante todavía para Palacios porque de la cruz es un jugador diferente porque Ferreira es un jugador diferente de otras características porque Nacho cuando lo tiran hacia atrás es un jugador diferente Nacho te rinde mucho más por ahí estando suelto porque es muy desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia adelante cuando vuelve otra vez a trabajar a mitad de cancha para atrás para equilibrar un poco el medio para recuperación se empieza a desbastar a lo físico y deja de marcar la diferencia hacia adelante entonces vos me decís trajimos a Díaz Díaz todavía no llegó al nivel deseado de lo que todos pensábamos lo reemplazó a Montiel en cuanto a posición sí en cuanto a nivel no mismo de central entonces llega un tiempo para acomodarse para la adaptación yo creo que Díaz es un excelente jugador pero todavía digamos no mostró todas las capacidades que ha mostrado en San Lorenzo en el cual River después se interesó por él no es lo que cuesta tanto de vestir la camiseta de River que vos decís el tiempo de adaptación etcétera porque yo sé de los que piensan que por ahí a los pibes siempre he bancado a los pibes y banco a los pibes porque es lo que en definitiva te termina cambiando la ecuación económica y porque también es un orgullo que terminen triunfando siendo chicos del club pero bueno esos son proyectos que vos fuiste laburando y creando y enseñándole a lo largo de un determinado tiempo ahora cuando vos compras un jugador en general vos decís bueno yo pago lo compro quiero que se ponga la camiseta y que rinda ¿por qué cuesta tanto que muchas veces se adapten y hablan tanto de la adaptación y algunos que se ponen la camiseta y rinden de una vos decís que bien que se adaptó rápidamente pero no es tan fácil ¿qué es lo que cuesta? ¿qué es lo más difícil para un jugador nuevo? ¿con qué se obnubila con el mundo River? Con todo porque es totalmente diferente todo digamos lo que te toca vivir en el día a día la presión de tener que salir y ganar permanentemente no es como que te hacen otro equipo y vos ganás dos partidos empatás uno y perdés uno y no pasa nada acá tienen la obligación de ganar permanentemente para seguir estando entonces hay momentos que eso se siente y después depende mucho de la personalidad del grupo vos fijate que los los últimos jugadores que incorporó River digamos se sumaron se sumaron bien porque ya tiene una base sólida en quien apoyarse yo por eso siempre decía de que aunque Poncio no juegue mucho era importante que siguiera estando aunque Maidana no jugara mucho era importante porque son ejemplos son ejemplos para los chicos que salen de abajo y mismo para los que vienen de afuera en el periodo de adaptación internamente ¿internamente a vos no te agarraba eso de che y Poncio sigue estando y me va a pasar con la cantidad de títulos o no que se quede que River siga ganando y no me importa nada o internamente a veces te hacía un cosquilleo eso de por ahí bajar algún escalón en cuanto a a ser dentro de los 10 hombres más ganadores en la historia de River estar más abajo más arriba No, mirá para mí el desafío personal era digamos cuidarme a rendir para ganar yo tuve la posibilidad de de estar dentro de grandes equipos y compartir con grandes jugadores que que me dio la posibilidad por eso de ganar mucho y de River porque River siempre ha conformado un muy bueno planteles Entonces hoy me están mirando la tele y por un lado querés que gane River imagino y por otro escucha sigue poncio me va a pasar No, yo no no soy egoísta para nada digamos yo soy un agradecido a River y siempre quiero que gane River si Leo tuvo si Leo ganó más que yo es porque también estuvo mucho tiempo ha rendido en un gran nivel seguramente tuvo posibilidades para irse a otro lado y él prefirió seguir estando entonces digamos sería algo de mi parte de decir que no gane porque me pasa no, al contrario cuanto más gane más grande sea River mejor Ahora uno ve que Gallardo eligió volantes centrales que no son de la cantera del club caso bueno Nico Domingo sí pero tuvo tres etapas Rossi Arzura han venido muchos bueno Enzo Pérez es una figura digamos más de nivel internacional que ha defendido la camiseta de la selección etcétera o que está capacitado para defenderla hoy por hoy pero no no se ha volcado tanto por los chicos del club dejó ir a Guido Rodríguez a Morán Correa ahora Santiago Sosa no le da demasiado rodaje está apareciendo Enzo Fernández primero por un lado me parece que el puesto de volante central por lo menos para mí que soy bastante limitado futurísticamente es complicado o sea no cualquiera juega de volante central porque tenés que que ir desparramando la pelota tener buena visión de juego tratar de no errar en los pases cortar etcétera son muchas las funciones que uno tiene que hacer me da la sensación que es un puesto complicado pero Diego a vos que te parece por qué motivo por ahí prefiere en ese puesto traer hombres de afuera que lo mismo pasa hace muchísimo tiempo en el arco de River pero bueno Gallardo le dio la posibilidad a alguien de la cantera de River como es el caso de Batalla y bueno en definitiva por ahí no estuvo en partidos clave a la altura porque por ahí Marcelo todavía no lo dio preparado como para poder digamos tener mayor participación vos fijate que que se termina adueñando inicialmente del puesto Craneviter muchas veces jugaba Craneviter y Leo tiraba un poquito hacia afuera después cuando la venta de Craneviter empieza a ocupar el lugar Leo ya siendo más posicional y hasta que llegó Enzo Guido por ahí estuvo en una competencia con Craneviter con Poncio y con algún otro más que no no tenía demasiada demasiada continuidad y eso hacía de que por ahí no pudiera demostrar todas las condiciones que tenía por ahí Marcelo prefería otra otra característica de ese volante central y bueno después con con las lesiones de 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 Poncio el que empezó a tomar mayor posicionamiento en la posición es Enzo que Enzo ya en Europa lo hizo jugando ahí de volante central pero como un doble volante central armador pasa que la inteligencia de Enzo lo hizo ubicar ubicarse rápido y tenés la posibilidad de que tenés muy buena distribución de pelota y si vos sos inteligente de no regalarte a la hora de marcar también recuperás mucho tenés un equilibrio Sosa estuvo mucho tiempo con los juveniles tampoco estuvo demasiado tiempo entrenando con el plantel entonces eso también te relega un poquito pero creo que las características de Sosa dan para poder ser un volante central lo ha demostrado en los partidos que ha jugado pasa que hay momentos que necesitas de tener mucho más partidos para sentirte para sentirte mejor ¿Cuáles son las cuatro claves para terminar triunfando que vos creés en la primera de River en tu puesto por lo menos? ¿Qué tiene que tener el volante central de River si le debieras hablar a un chico de reserva para llegar a la primera para sentarse para que a la gente le guste su fútbol y para que en definitiva termine siendo una carrera triunfosa o triunfadora mejor dicho En primer lugar no dejarse llevar muchas veces por las cosas que se dicen de que la tarea de un volante no es importante más la de un volante central porque los que juegan alrededor tuyo son los que terminan sobresaliendo los que terminan alabando pero él es tan importante como como el resto porque vos estás para para poder reemplazar para poder tenerlos con la tranquilidad de que ellos puedan atacar y vos siempre dando un equilibrio tenés que tener personalidad tenés que tener ubicación tenés que tener timing tenés que ser simple cuanto más simple a la hora de jugar es fundamental porque le das mucha habilidad al juego y después entender de táctica porque muchas veces te vas a encontrar con situaciones de que te vas a encontrar cuatro contra tres a la hora de defender y si no sabés la ubicación que tenés que ir ocupando cuando un central está saliendo hacia afuera te queda un hueco muy importante que el River puede llegar a aprovechar entonces muchas veces tenés que pensar más que lo que tenés que jugar y aquí en vez un poco parecido desde los últimos tiempos de la era moderna a tu estilo yo creo que que puedo llegar a adivinar pero me gustaría escucharte a vos eso por un lado y por el otro lado vos te sentías mejor de volante central solo o con un sistema de doble 5 porque muy recordado aquel sistema con el chapa zapata en donde rendían y mucho ambos vos hacías lucir al chapa el chapa también te te apoyaba y hacía que vos te luzcas en definitiva ¿cómo te sentías vos más cómodo? No, yo siempre me sentí cómodo como como único volante central solo porque las veces que me tocó jugar de doble 5 en la etapa de Manuel o mismo con Ramón la última etapa que lo empezó a implementar me sentía muy limitado en cuanto a los movimientos tenés que tener una coordinación muy importante con con tu ladero porque cuando vos venís a buscar la pelota de los defensores y también viene el que está al lado tuyo que está faltando ese ese enlace típico que teníamos nosotros que sabíamos que teníamos que ir contra rápido para poder atacar entonces es un poco también lo que le pasó a Marcelo cuando jugaba en este último momento Poncio y Enzo que los dos venían a sacar la pelota de central entonces a River le estaba faltando por ahí un hombre un poco más diez metros más adelante como para poder anexarse a los delanteros yo con el Chapa digamos no éramos doble 5 el Chapa jugaba por derecha y yo jugaba central lo que pasa que después terminábamos terminábamos un volante que medio se cerraba ¿no? lo que pasa que después nosotros le damos bueno en aquella etapa se le daba mucha libertad al lateral para que pase el volante por izquierda prácticamente no era volante por izquierda porque cuando nos atacaban por ese sector yo me reclinaba hacia la izquierda y el Chapa se metía de 5 ahí entonces ahí sí parecía un doble 5 pero posicionalmente nosotros 3-1-2 sí que no se volvió más o sea creo que Gallardo muy poquito jugó con este sistema que es histórico en Rivas me parece cuando estaba Pisculici más que nada era ese sistema de 4-3-1-2 después prácticamente no lo ha utilizado Gallardo y tampoco a cuenta gota no sé si 5 partidos en toda la era Gallardo utilizó el 4-3-3 con 3 delanteros porque tampoco se ha utilizado y en la época de ustedes si han jugado alguna vez con 3 delanteros yo creo que lo utilizó digamos no fijo no fijo en cuanto al posicionamiento de ese enlace por adentro por ahí él tenía la particularidad Marcelo de tirarlo hacia izquierda o hacia derecha pero muchas veces cuando tus volantes estaban generando juego pues fíjate que le pedía tanto a Nacho como a Pitti como a De La Cruz ahora que juegan un poquito suelto ahí sobre izquierda debería comer la espalda para poder recibir ahí a partir de ahí atacar lo hizo con Pitti en Mendoza contra Boca el día que bueno fíjate que le empieza le empieza a comer la espalda un poco a Barrios y Boca tenía serios inconvenientes entonces no fijo por eso te digo pero River tiene de característica esa clase de jugadores lo tuvo con el Pitti lo tuvo con lo tiene con Nacho tiene esos jugadores ahí que que son más creativos que que defensivos bueno la bruja Berti ¿no era algo así? la bruja era más volante por izquierda era más carrilero era volante por izquierda pero se animaba a pisar el área se animaba a patear al arco se animaba sí pero por izquierda lo que pasa es que la bruja cuando te arrancaba por izquierda te metía esa zancada hacia adentro que ahí cuando se metía hacia adentro te marcaba una diferencia terrible pero era más banda era él hacía todo el carril hoy si tenés hoy si tenés que a ver lo bueno lo bueno de preguntarte esto a vos es que no fuiste parte de la copa intercontinental del 86 y no fuiste parte de esta copa libertadores frente al rival de toda la vida del 9 de diciembre del 2018 entonces por ahí podés llegar a responder de una manera más neutral más imparcial para vos cuál tiene más peso cuál tiene más importancia no entendí lo que me preguntaste tiene más importancia el partido frente a este álbum de bucares en japón cuando river ganó la copa intercontinental o tiene más importancia el partido frente al rival de toda la vida del 9 de diciembre de Santiago Bernabéu de la copa libertadores de américa no lógico que tiene mayor importancia el que le ganaste a boca es muy difícil que se vuelva a dar una situación como la que se dio pero te parece que por el partido en sí por el estadio por toda la situación previa porque es el partido que termina definiendo y que termina dando la copa libertadores de américa o por todo el recorrido porque en definitiva al margen de que haber ganado en la intercontinental y ser campeón del mundo el campeón de los dos continentes o el ganador del partido que enfrenta a los dos continentes más poderosos futbolísticamente hablando pero ganar una copa libertadores de américa es todo un recorrido en donde a river le ha tocado enfrentar a todos los campeones porque fue la copa de campeones a river le tocó enfrentar a gremio que había ganado el año anterior le enfrentó a tocar a Racing independiente independiente el más ganador Racing el primer ganador fue de la libertadores no fue el primero de la intercontinental pero bueno uno de los primeros ganadores de la libertadores y clásicos rivales o sea le ha tocado en esta copa de campeones enfrentar a equipos poderosos y los ha derrotado y después bueno el rival de toda la vida en la final sí pero yo te digo para mí por la importancia de la historia del significado que tiene yo me quedo con el con el partido con Boca digamos no quiero desmerecer a aquel equipo del 86 porque fue un gran equipo y ganó una gran copa pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiera tocado perder? entonces creo que son posibilidades únicas que se te presentan en la vida y este equipo digamos salió victorioso al margen de que ya en los años anteriores los venía eliminando en fase de grupo en el uno contra uno pero esto es histórico esto es histórico fíjate que a lo largo de toda la historia no se había dado nunca ¿y cómo cómo se puede hacer para cambiarle el chip ese chip de que porque River hasta los 90 siempre fue tuvo la paternidad por ser el rival de toda la vida en los 90 se da vuelta la cuestión en los 2000 sigue pasando lo mismo y a partir del 2014 que se enfrentan 8 veces en un mismo año y River gana 5 y empata 3 y bueno justo en el 2014 se dio la eliminación por la sudamericana y arranca esta esta quinta eliminación al hilo en donde tenés la final de la Libertador en donde tenés la final de la Supercopa Argentina en Mendoza o sea tenés enfrentamientos a nivel local internacional y River le gana todo lo importante ¿en dónde te parece que está ese escondimento psicológico para haber dándole la vuelta de rosca a esta paternidad? se encontró la forma River en etapa Santibélez por ahí salía más a jugarle que a lucharle y Boca por ahí era un equipo que estaba más acostumbrado a la lucha y a fastidiarte cortándote el juego permanentemente y vos fijate que los primeros partidos de la etapa de Marcelo con Boca fue todo lo inverso River prácticamente digamos fue un luchador que intentó cortarle el juego permanentemente de fastidiarlo a Boca y después en las situaciones mínimas con esas con esas posibilidades que fue teniendo por la calidad de jugadores que tenía se lo terminó ganando eso fue el comienzo después la medida que fueron pasando los partidos que el equipo digamos se sentía cómodo y se sentía pleno si lo dominó en cuanto a lo futbolístico fijate que el último partido del torneo local River le genera 6-7 situaciones con un Boca totalmente parecía que era un equipo que no estaba acostumbrado o que le dolía cuando River lo enfrentaba y es como que cambió la historia digamos muchos de estos jugadores hoy lo toman con mucha naturalidad y saben perfectamente de que hoy la presión es de Boca no tanto de River ¿es la presión por cómo viene la cuestión o por cómo entran ellos y cómo entran los jugadores de River? cuando vos enfrentás un equipo una vez dos veces tres veces y te toca no ganarle psicológicamente en un momento y tener tres o cuatro posibles y no las aprovechar decís hoy tampoco vamos a ganar y todo eso te va debilitando por eso por eso es que cuando llega el empate de Prato hay todos todos los que somos de River bueno ya está si River lo empató River lo va a ganar se sentía eso si le podés errar pero se sentía esa esa buena onda y también esa confianza y el ver lo que venía sucediendo porque pasó en Alberto J Armando dos veces que si vos repasás el partido River tuvo muchísimas chances River debía haber ganado el encuentro de vida y después van en Madrid y cuando hace el gol quintero ya no quedaba nudo de que River iba a ser ¿te tengo Leo? si ah te perdí por eso por eso si más o menos seguí la conversación y sabía por dónde iba un equipo un equipo que está golpeado y más en una final como la que se dio primero en cancha de Boca y después en Madrid cuando tu rival te pasa a estar arriba es muy difícil de revertir vos fíjate que River no se impacientó digamos River lo fue llevando lo fue llevando fue paciente y lo terminó ganando pero con tranquilidad al margen que después tiene el tiro ahí en el palo que viene el último contragolpe del Piste y todo lo que quiera pero el que generó la situación tanto en el primer partido como en el segundo y más en el segundo tiempo porque River en el primer tiempo en Madrid no jugó bien fue un partido chato para los dos pero una vez que se acomodó al campo a partir de ahí vos fijate el equipo que tenía las mejores intenciones no me respondiste de la época moderna o sea una vez que vos dejaste el fútbol ¿a quién ves con tu perfil? ¿quién te parece que puede llegar a ser un jugador que se maneja como vos en el terreno? un volante que me gusta que se inició en la contra pero creo que tiene las condiciones lo viene demostrando en un taller es Cubas es de características ¿ese te gusta o vos lo ves con tu perfil? no lo veo de características similares en cuanto al juego siempre bien ubicado distribución rápida después tenés jugadores Sosa para mí cuando le den la posibilidad de tener la continuidad es un volante muy interesante muy interesante porque yo lo vi mucho más completo en la Sub-20 fíjate que tuvo una continuidad y si bien compite con chicos de su edad tiene un buen pase sabe perfectamente cuando se tiene que meter entre medio de los centrales cuando cuando lo atacan sabe cuando tiene que salir a presionar y no salir a perder digamos y algunos partidos que tuvo en River se lo vio muy bien después tenés volantes de características diferentes porque hoy se usa mucho más el armador que el quitador según la conformación de equipo pero creo que el fútbol argentino sigue sacando volantes centrales ¿cuál era tu espejo? el que vos mirabas previo a llegar a la primera de River que vos decías yo quiero ser como este yo tuve un maestro que fue el Tolo el Tolo me enseñó mucho además yo no inferiéramos pero vos pegabas vos pegabas mucho menos sí sí pero ¿sabes lo que pasa? es que yo tuve que cambiar el formato de juego yo en inferiores digamos jugaba de mitad de cancha hacia adelante una categoría muy ofensiva y llegaba mucho al área de enfrente pero después tuve que modificar un poco el juego por el tema de que en Río necesitaba un volante más de contención que de armado y esa partida ahí que me empezó a hacer un poquito más más malo un poco más agresivo a la hora de marcar y no no me arrepiento no me arrepiento porque me dio la posibilidad de jugar 15 años en la primera de River que no es fácil ¿y vos cuando cuando tenés que decir bueno dentro de los tres volantes centrales más importantes en la historia de River por lo que leíste por lo que sabés por lo que viste ¿cuál es tu podio? ¿a cuáles nombras? Mostaza no es fácil permanecer ¿cuánto estuvo Mostaza? 17 el hombre que más veces vistió la camiseta de River 530 partidos bueno y mirá mirá que mirá que venían el tolo y y después para mí el que el que iba camino a eso si seguía teniendo digamos un tiempo más importante en el club era Javier Javier tenía todas las condiciones para digamos para ser uno de los mejores porque ¿se te veía más parecido a él que al tolo? no Javier fue mucho más rápido que los dos Javier tenía la ventaja del físico que no tenía que pasar dos veces por ahí nosotros con el tolo éramos mucho más seguro con pelota en los inicios Javier arriesgaba demasiado y erraba mucho pero vos fijate que después que se va a Europa cuando el paso que él tiene por Barcelona él empezó a jugar mucho más simple y corto y a partir de ahí es muy difícil que vos lo veas agarrar un pase bueno Craneviter tiene por ahí más ese perfecto ¿no? Craneviter tenía 22 años está más estancado toca toca corta sí tenía 22 años y parecía un jugador de 29 por lo que por la personalidad por la experiencia que transmitía y tácticamente era un relojito tácticamente ¿hablás con? ¿cómo? ¿hablás con Gallardo? yo no yo no ¿no? cada tanto así cuando nos cruzamos sí hablamos todos tenemos buena relación pero no no somos de estar hablándonos por teléfono pero cuando cuando compartieron plantel nos hicieron muy amigotes sí yo concentré con Marcelo salíamos a comer cada tanto cada tanto juntos no, no, no tengo buena relación tengo buena relación no soy amigo de Marcelo de tener una intimidad digamos seguida compartimos momentos sí tenemos muy buena relación es más cuando nos vemos nos quedamos conversando todo pero tiene tenía una personalidad brava ¿no? ¿cómo era él? cuando vos lo veías ahí en el grupo y era sí tenía mucha personalidad Marcelo vos fíjate un jugador de 16, 17 años que iba a agarrar una pelota para patear un penal tanto en River como en la selección digamos y te demuestra lo que la personalidad que tenía y Marcelo digamos siempre fue muy claro a la hora de jugar digamos ya cuando recibía la pelota sabía perfectamente lo que iba a ser digamos una ventaja enorme enorme y vos fíjate que el físico mucho a él no lo ayudaba porque era una zona que te golpeaban y mucho en esa época y él vos fíjate que la pedía permanentemente digamos hacía cargo de la de la formación del equipo del juego y después la misma personalidad la mostraba afuera digamos era medio cacarral ¿era un tipo medio sanitario o era alguien de compartir con los grupos de sumarse? no, no, no estaba no era de hablar mucho Marcelo no era de hablar mucho no era de hablar mucho ¿era de pensar y de mirar? sí, compartía sí, sí sí más en la etapa nuestra en la del 96 y 97 que teníamos un grupo espectacular y nosotros en la mesa estábamos tres minutos comíamos rápido para ir a jugar a las cartas y si no no llegabas a sentarte por ahí tenía una hora dos horas para poder esperar después ¿qué te parece que cuál fue el golpe más duro de los dos ¿perder con el Flamengo como se perdió o haber perdido con Lanús también como se perdió porque bueno el arbitraje a River lo perjudicó notoriamente tanto en la cancha de River en la ida como en la vuelta que fue paupérrimo el arbitraje del colombiano aquella semifinal con Lanús que después bueno lo iba a estar esperando el gremio en el último paso o esta final con el Flamengo una por extraños y la otra por propios ¿no? Mirá la que más dolió para mí es la de Flamengo ¿está de Flamengo? Sí porque el partido prácticamente estaba estaba ganado faltaba nada vos fijate que Flamengo hasta ese hasta ese momento digamos había generado una situación de una pelota de un contragolpe de una pelota parada de River y que justo le habían pegado un rodillazo a Montiel y había quedado tirado dentro del área contraria pero no le había generado nada como que River no tenía controlado el partido y fue una final digamos la otra quieras o no digamos no a vos te da la posibilidad de pasar a la final entonces la que más duele es cuando vos ya lo tenías ahí a mí a mí me parecía que no a ver yo una vez que uno hace tanto el esfuerzo de poder viajar a Lima a Perú de poder transmitir y bueno una vez que en la previa ya estás en el estadio querés ser campeón lógicamente y cuando vos ves que tenés cuatro copas y no cinco te querés morir recordando aquello entonces en el momento me quise morir cuando me fui de la cancha me fui a bañar y a dormir ni comí al otro día me levanté también recontraenojado dormí repoco desayuné solo pero a medida que iban pasando los días se iba pasando la bronca porque ya en la previa al viaje yo dije lo nuestro ya está el año pasado salimos campeón de la copa libertad más importante de la historia y este año dejamos en el camino al rival de toda la vida nuestra función ya está lo dejamos en el camino a ellos ellos no pueden ser campeones y nosotros nos vamos a enfrentar a un equipazo que invirtió un montón de plata y que va a ser complicado ya en la previa era complicado después bueno River dominó todo el partido y las cosas se dieron distintas pero me parece que cuando te roban es lo que considero yo como ha pasado con Lanús duele un poco más o por lo menos a mí en la distancia me duele más la de Lanús porque también hago el paralelo con lo que te sucedió a vos y al equipo en el 2004 si uno tiene que comparar 2004 con 2000 uno dice duele más el 2000 porque en el 2004 bueno fueron definición desde el punto del penal y aparte ellos no ganaron la copa entonces en el 2000 termina duriendo más porque encima después ganan la Intercontinental si pero y por la forma que jugó River vos fijate que Flamengo venía vos me lo decís desde el partido vos me lo decís como mirando el partido y el análisis va desde el partido y es entendible por ese lado ahora cuando vos ves lo global lo que yo te estoy mencionando vos seguís sosteniendo de que sí porque estuvimos a 5 minutos de ganar la copa si porque vos el mérito para llegar a esa final lo hiciste digamos yo no me conformaba yo no decía digamos ya eliminé a Boca ya está para mí ya está no porque vos tenías las armas necesarias como para poder enfrentar a ese Flamengo y y doblegarlo como lo doblegaste en el primer tiempo porque creo que River tuvo una suportividad muy grande en el primer tiempo después se cayó lo físico después ¿qué pasa? al tener un gran equipo de enfrente es lógico que digamos en dos descuidos te lo termina ganando que te lo te termina pasando digamos por las características y y el y el nivel de los jugadores que tenía Flamengo con cualquier otro equipo River era campeón ¿qué cantidad de porcentaje le ponés de responsabilidad a Gallardo y a los cambios? no 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 para mí siempre la importancia de los jugadores el entrenador si te hace un cambio digamos te lo hace pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo que vio anteriormente al jugador que quiso colocar en campo para para que pueda desarrollar lo que lo que hace eventualmente entonces ¿se pudo haber levantado mal el jugador? sí porque son humanos es normal pero vos fíjate una cosa Marcelo nunca fue de hacer un cambio en la parte defensiva metiendo un volante de contención a la hora de mantener un resultado no lo hizo nunca le pasó con Lanús digamos poniendo un volante ofensivo le pasa con Flamengo poniendo un volante ofensivo entonces todo lo que ganó lo ganó de esta forma entonces yo no puedo decir yo no puedo decir si vos no le pones el tiente negativo al entrenador tampoco le pones tanto énfasis a lo que ha ganado si a vos no te volvés loco con Gallardo técnico bueno sí Gallardo ganó porque tiene buenos jugadores buen platel no 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 Marcelo es gran responsable de todo lo que ganó River pero porque sos tan responsable en ganar y no sos tan responsable en perder porque el que termina resolviendo las situaciones dentro del partido es el jugador Marcelo lo que hace es conducir plantear una estrategia digamos que el equipo le crea y después en base a lo que va viendo digamos él va conformando el equipo y después va colocando los reemplazos si él me elige a mí para que yo tenga que entrar los últimos 10-15 minutos y yo digamos no tengo un buen día no es responsabilidad de él no sé si me explico sí pero vos también cuando metías a un jugador lo veías y decías este está para entrar no está para entrar lo veo bien pero vos lo pero vos lo pones porque vos estás viendo de que está en un gran momento porque te puede cumplir determinada cosa que otro no te lo puede dar digamos es la visión que él tiene que tener es por eso que es entrenador es el pensante y el que toma decisiones pero no me contestaste con respecto a eso de a qué jugador vos esos dos jugadores que vos no o sea por nada del mundo querés que te los vendan al margen de la falta económica digo vos entrenador todos los entrenadores se plantan porque yo me plantaría también y diría no che pará este no porque no tiene reemplazo este no porque no tiene reemplazo si se van estos me voy yo también porque me terminás desarmando la columna vertebral entre comillas ¿cuáles son esos dos jugadores que vos bajo ningún concepto aceptarías que se vayan de arriba? y hoy te tengo que elegir Armani y Nacho Armani y Nacho más que Casco sí era yo siempre yo siempre digo de que teniendo la columna vertebral firme después después como que el resto lo terminás armando por eso hoy creo que los dos últimos años de Enzo Pérez fueron brillantes y dejarlo afuera de esos dos pero yo no lo encuentro por ahí no tenés a Enzo tenés a Poncio no tenés a Poncio tenés a Sosa no tenés a Sosa la buscás hoy creo que Armani marcó una diferencia sobre Germani y Boloña apareció en partidos muy muy difíciles y y Nacho es esa clase de jugador que termina desequilibrando de mitad de cancha hacia adelante y en el momento que que tuvo que que estar presente en los Bueno Leo empezó a a funcionar mal lamentablemente empezó a funcionar mal estaba para que para que charlemos un un ratito más pero pero bueno no quiero no quiero cortarlo de esta manera porque en cualquier momento nos quedamos nos quedamos sin internet te agradezco por por la charla siempre es muy valiosa y y bueno la gente te quiere mucho te mandé el otro día un un audio de cuando estuvimos en en Mendoza un muchacho ahí está preguntábamos por Leo Poncio y nos respondía que Leo Poncio es un grande que lo queremos mucho pero el número uno sigue siendo Leo Estrada era muy gracioso lo tenemos y cada dos por tres en el grupo de de WhatsApp de Sintonía Monumental lo lo ponemos a a funcionar otra vez porque nos hace reír mucho cuando vos entrevistás a alguien y le hablás por Leo Poncio y te salta con con el único y el más grande sigue siendo Leonardo Rubén Estrada así que es muy es muy gracioso y eso hace que que siempre te te recordemos bueno te dejamos un abrazo de la última te quiero hacer te quiero hacer la última si vos sabés que hablando hablando no hace mucho a principio de año nos tomamos un café con con Pablito Lavallén quien es vecino del barrio una gran persona y a quien estimo mucho y me decía vos sabés Tano que el tipo que sale de un de un club grande que se crió en un club grande el jugador que se crió en un club grande tiene algo distinto vos lo ves y tiene algo distinto no no me digas no me preguntes qué pero vos ya te das cuenta que es alguien que estuvo formado en un equipo grande ¿coincidís? sí sí y según el club según el club hoy me decía River el equipo de la River independiente ¿y hasta por ahí San Lorenzo? sí ¿sabés lo que pasa? que la formación de abajo es fundamental por ahí hay clubes que están mucho más necesitados y no tienen los elementos para poder trabajar el día a día a nosotros verdaderamente no nos faltó nunca nada entonces digamos son son posibilidades que se te presentan en cuanto a la formación del humano como como de lo de lo profesional que te van armando porque nosotros cuando iniciamos iniciamos jugando a la pelota corriendo atrás de una pelota con con esa ilusión de de divertirnos de compartir pero sin pensar de que el día de mañana vamos a ser profesionales hoy el chico ya es diferente porque lo toma como una profesión y vos tenés que tener la capacidad para poder digamos ayudarlos a ello al crecimiento a nosotros en primer lugar nos formaban como personas sin saber si íbamos a ser jugadores de fútbol entonces era otra etapa y hoy vos fijate que que todos los cuerpos técnicos tanto de inferiores como de como de primera división vos fijate que tienen nutricionistas psicólogos dos preparadores físicos digamos personas capacitadas para trabajar en neurociencia digamos tienen otras armas entonces vos poder formarte en un club que te da todo eso digamos quieras o no sacas una pequeña ventaja en el mañana a a los que salieron por ahí de de un potrero o de un equipo que no tenía todo eso me parece que los hinchas del equipo de la Rivera los de River no le pueden decir más nada después de la final del 9 de diciembre después de la de las 5 eliminaciones porque sumamos la que se dio el año pasado que que lo de Madrid se puede llevar a asemejar a a lo que fue un descenso por el golpe por el cachetazo si vos fijate que en estos últimos tiempos cada vez que le tocaba enfrentar a River y quedaban eliminados prácticamente estaban estaban escondidos al margen de que hayan ganado este torneo que este torneo digamos se lo terminan sacando a River de la forma que termina dirigiendo el Luz todo el último partido porque creo que River digamos creó las situaciones si bien no jugó un partido excelente pero tuvo las situaciones tres situaciones en un partido es mucho digamos dos penales mínimo y el gol en la Opsal que no te cobran es como que le terminan dando la chance pero y fue mérito de Buca también que pudo ganarse de partidos seguidos pero este último torneo esto no no te termina marcando absolutamente nada con lo que pasó anterior no es raro que ni Gallardo ni Don Ofrio hayan criticado al árbitro hayan hablado mal de Lustó que sigue siendo Patricio Lustó alguien respetado y reconocido en el fútbol argentino y hasta muchos idealizan a él como árbitro en representación de Argentina en el próximo mundial mira por ahí prefirieron no hacerlo por un tema de no estar llorando ante situaciones adversas pero para todos no solo para Marcelo para para Don Ofrio esto quedó en evidencia por eso te digo una cosa que no te cobren un orsay finito como supuestamente puede llegar a pasar pero acá viene un metro un metro de un Leinman donde tiene el jugador que está habilitando al lado de él y después los dos penales digamos en un partido tres situaciones es mucho es mucho en un partido definitorio que no es lo mismo en un partido de la segunda fecha que este por eso te digo por eso te digo pasa que después se terminan agarrando como siempre viste de que los penales que te cobraron a favor y no fue mirá nosotros yo tengo la posibilidad de estar en bien y bueno vivimos penal por penal a lo largo de la cantidad de fechas y por ahí uno o dos no fueron y después el resto sí entonces pasa que cuando cuando te lo cobran a favor viste va todo bien cuando te lo cobran en contra es como que te terminas quejando pero bueno no se opera se opera en contra de River a mí a mí lamentablemente digamos no creo que haya sido la mejor forma porque no hay necesidad no hay necesidad como también digo muchas veces que por ahí te cobraron un penal que no fue y lo terminó diciendo porque creo que acá tenemos que ser bastante equitativos para poder hoy hacer lo que termino haciendo digamos no me gustó la forma ¿crees que esto se puede terminar pronto? ¿qué información tenés con respecto al fútbol? ¿retorna a puerta cerrada? ¿tenés algún tipo de información? ¿sabés algo? no información la que tenemos todos lo que vemos en el día a día en los noticieros lo que anuncian los políticos los médicos yo lo que veo que va a ser para largo digamos más que están hablando de que el pico máximo nuestro va a ser en mayo nosotros recién estamos en abril a mediados de abril entonces si nosotros hoy empezamos a liberar y el mayor contagio va a ser en mayo digamos todo el tiempo que estuvimos encerrados no sirvía de nada y acá lo importante es la vida porque si no tenés vida no hay fútbol el fútbol es una actividad más de las que de la de todos los trabajadores porque el jugador de fútbol si bien lo hace porque le gusta y es un entretenimiento para mucha gente no deja de ser un trabajador entonces acá lo que tenemos que fijarnos es en la salud poder salir entre todos adelante de este momento muy difícil y que el fútbol aparezca en el momento que tenga que aparecer como el resto de las actividades Leo muchísimas gracias de verdad por esta charla estamos en contacto te dejo un fuerte abrazo y bueno quedémonos en casa así es te mando un abrazo grande un saludo muy grande a toda la gente de River gracias por el cariño que siempre me dan y siempre vamos a hacer fuerza para que sigan ganando